¿Qué tal amigos? Les saluda Vibras Positivas, esperando que te encuentres súper bien. Para invitarte a este miércoles 15 de marzo, miércoles 15 de marzo, 7 p.m. hora Houston, 9 p.m. hora Puerto Rico, al canal de nuestra amiga AVE Arte y Diseño, donde estaremos teniendo una charla muy amena. Así es que no te lo puedes perder, miércoles ponlo en tu calendario, ponlo ahí en las notificaciones, activa la campanita, el miércoles 15 de marzo, 7 p.m. hora Houston, 9 p.m. hora Puerto Rico. No te lo pierdas, te esperamos, Vibras Positivas.